Música Que corto es el amor y que largo es el olvido Que corto es el amor y que largo es el olvido Yo te quise, me quisiste, nuestro amor se terminó Todavía me recuerdas, tampoco te olvido Que corto es el amor y que largo es el olvido Que corto es el amor y que largo es el olvido Hay cosas en esta vida que no me puedo explicar Una deja de querer, pero no puede olvidar Que corto es el amor y que largo es el olvido Que corto es el amor y que largo es el olvido Música Que corto es el amor y que largo es el olvido Y que largo es el olvido Fuiste mi gran ilusión Yo fui para ti un capricho Ya no te quiero, eso es cierto Pero tampoco te olvido Que corto es el amor y que largo es el olvido Que corto es el amor y que largo es el olvido Que corto es el olvido